A la hora del día, Bodega Araujo. Si amás el vino tanto como nosotros, te invitamos a conocer Bodega Araujo. Más que un lugar para comprar vinos, donde la pasión se convierte en vino y la naturaleza se convierte en sabor. Bueno, muy bien. Vamos a conversar ahora mismo con Marcelo Elizondo, que es especialista en negocios internacionales, consultor de empresas y asociaciones empresariales. Marcelo, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Un gusto para mí. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, Marcelo, están pasando cosas. Venimos de una situación de muchos años muy torcida, me parece a mí, muy trabada, muy antinatural para lo que son los negocios internacionales. Me da la impresión a mí, en realidad quiero conocer su opinión. Y ahora empiezan a producirse algunos cambios. Cuénteme, por favor, cómo los está viendo y qué cosas están bien, qué cosas estarían mal. O qué faltarían, por favor. Bueno, coincido en que venimos de años muy complicados, no solamente para los negocios internacionales, sino también para los domésticos. Sí, claro, por supuesto. Y los resultados están a la vista. En una economía que no crece hace 12 años, que apenas genera empleo precario y no empleo con todas las regularidades y garantías legales, que tiene una altísima inflación, que tiene una muy baja inversión. Está claro que venimos mal. Yo creo que se ha iniciado una etapa nueva. Me parece que acá hay que distinguir dos planos. El plano de las propuestas generales del gobierno, que van a ser una economía de mercado, con iniciativa privada, con libertad entre los operadores económicos, con un gobierno limitado a sus funciones básicas y con inserción internacional intensa. Pero antes que eso, el segundo plano es el gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas para la emergencia, que probablemente postergan la implementación del ideario de fondo del gobierno y que en el corto plazo atacan. La verdad es que es un escenario muy complejo, tratando de lograr equilibrio de presupuesto, de recomponer la situación cambiaria, de reducir la inflación a partir de menor expansión monetaria. Por lo tanto, creo que hay dos planos. Un plano inmediato de atacar la emergencia con las medidas con las que se puede. Y seguramente, entrado el año que viene, empezaremos a tener la vigencia del conjunto de normas más propias del ideario de los gobiernos, que claramente serían mucho más favorables para los negocios. Sí, claro, así parece por lo pronto. Era muy difícil de entender, Marcelo, con la necesidad de dólares que tenía la Argentina y que tiene la Argentina, ¿cómo se ponían tantas trabas a la generación de dólares? Porque es algo definitivamente loco, entre tantas locuras que hemos hecho, que necesitando dólares fuera tan difícil de generar negocios internacionales. Sí, yo creo que lo que pasaba y ha pasado durante muchos años en la Argentina, lustros, es que los gobiernos, varios gobiernos, implementaron muchas medidas que eran muy distorsivas del funcionamiento de la economía. Eran muy desequilibrantes. Exceso de gasto público, déficit de presupuesto que no se podía financiar, emisión monetaria. Entonces, los efectos de eso, que eran inflación, empobrecimiento, economía de peor calidad, empezaron a tratar de ser corregidos a través de intervenciones. El intervencionismo de los gobiernos anteriores tenía que ver con tratar de reprimir las manifestaciones de los desequilibrios que teníamos vigentes. Entonces, se ponían a precios impuestos por el gobierno, se limitaban importaciones a través de decisiones administrativas, se absorbió pesos a través de instrumentos del Banco Central, generando un problema potencial a futuro. Se intervenía mucho en los mercados, la brecha cambiaria. Todo eso era para evitar la manifestación de los desequilibrios anteriores. Era represión de variables. Teníamos una economía desordenada con represión de variables. Y claro, cuando uno reprime variables, después tiene problemas de acceso a dólares, problemas de debilitamiento del comercio exterior, problemas de desinversión, problemas de baja calidad en el empleo. Y me parece que ahí lo que había era falta de vocación de cambiar de régimen. El gobierno entrante ha planteado un cambio de régimen sustancial. Lo que todavía no sabemos es cómo lo va a poder implementar, en qué condición. Ahí yo creo que dependerá de su capacidad técnica, del modo en el que administra la transición con la herencia recibida, de la capacidad de seducir a la opinión pública para el apoyo, de controlar las reacciones sociales y de conseguir consensos políticos. No es fácil. Sí. Marcelo, saliendo un poco de la Argentina, ¿en qué mundo se está metiendo la Argentina cuando vuelva, cuando pueda lograr reinsertarse, o por lo menos reinsertarse con más fuerza? Porque lógicamente se han seguido haciendo exportaciones, por supuesto. Pero cuando vuelva con más variantes al mundo, creo que es un mundo menos globalizado, más dividido en bloques, que también va a recibir a la Argentina con cambios. ¿Son mejores, son peores, son buenos? ¿Qué cosas hay que aprovechar, en todo caso? El mundo sigue muy intenso en el flujo de negocios internacionales. El comercio internacional está en récords de 32 billones de dólares, billones con velarga. El stock de inversión extranjera en todo el mundo supera los 45 billones de dólares. Entonces, sigue muy intenso el flujo de tecnología, conocimiento, información entre los países. Ahora, efectivamente, como mencionás en la pregunta, esto ya no ocurre en un mundo universalizado, en el que hay libertad de todos con todos y hay comodidad para hacer negocios de unos con otros. El mundo está yendo hacia la generación de bloques, más intensidad en los negocios entre países aliados y más dificultad entre los países adversarios. Si uno mira lo que está ocurriendo este año, está cayendo el comercio internacional entre Estados Unidos y China, está subiendo el comercio internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea o Estados Unidos y México. Está creciendo el comercio internacional de China con Rusia y con Irán, está decreciendo el comercio internacional de China con la Unión Europea. Entonces, claramente lo que está ocurriendo es, hay internacionalidad, pero hay más discriminación y lo que está influyendo para eso es que la geopolítica va creando instrumentos de vinculación entre algunos y de distancia entre otros. Pero mientras esto ocurre, también hay una tremenda revolución tecnológica que hace que las empresas vayan creando redes de valor globales que no pueden ser renacionalizadas, no se puede volver a la economía del aislacionismo, la revolución tecnológica está en manos de grandes empresas que están transformando la vida de la gente, y a la vez lo que está ocurriendo es una globalización horizontal, son las mismas personas individualmente las que se están globalizando, ya no es solamente las empresas haciendo negocios, es la gente a través de Internet comprando, vendiendo, informando, comunicándose, organizando su vida, creando plataformas de vinculación social. Así que hay una revolución tecnológica por un lado, un nuevo escenario geopolítico por el otro, efectivamente la Argentina al volver al mundo tiene que adaptarse a este nuevo escenario. Sí. Allí el presidente Milley metió un poquitito de ruido en la campaña, especialmente con China. Creo que después se remontó un poco el barrilete. Eso nos puede generar estos realineamientos, si bien no son terminales, quiero decir, China con Estados Unidos baja la intensidad de su comercio, pero siguen comerciando. ¿Cómo afecta? ¿Argentina va a tener que tomar alguna posición o va a poder seguir manteniéndose desde el punto de vista comercial, no político, comerciando con unos y con otros? Yo creo que la Argentina va a tener, seguramente, si se cumple lo que ha anunciado el presidente Milley, veremos después la capacidad de implementación. Una cosa es lo que uno quiere y dice y otra cosa es lo que después puede ejecutar. Pero si se cumple eso, la Argentina va a tener un acercamiento a las democracias occidentales capitalistas del mundo. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Seguramente ahí va a haber más intensidad. Y va a mantener vínculos con otros países, por ejemplo China, con los que la relación va a ser menos privilegiada, pero no va a ser obstruida. La verdad es que la Argentina venía teniendo vínculos con China que no eran favorecidos por acuerdos de libre comercio, tratados de preferencias arancelarias, de complementación económica, de protección de inversiones. No había nada de eso. Chile sí tiene acuerdos con China de libre comercio, por ejemplo. Argentina no. Así que yo creo que en ese sentido probablemente Argentina va a privilegiar con quienes ha elegido como aliados potenciales y con los demás como China o como algunos otros mercados que no son de preferencia ideológico estratégica del nuevo gobierno. Bueno, las empresas seguirán haciendo negocios, como dice el presidente Milley, que es lo que, como mencionabas en la pregunta, ocurre por ejemplo entre Estados Unidos y China, que son adversarios pero siguen siendo clientes con un comercio bilateral de 600 mil millones de dólares. Me parece que los gestos del presidente Milley después de que asumió, primero recibiendo al embajador de China cuando tenía sus reuniones en el hotel en el que habita en Buenos Aires antes de todavía haber asumido, o habiéndole enviado ahora una carta al presidente Xi Jinping, o antes habiendo recibido dos altos dignatarios del gobierno chino hace pocos días, están marcando que se busca mantener un vínculo aun cuando no sea tan privilegiado como aquellos países de preferencia. Creo que la Argentina va a tener una internacionalidad más intensa ahora que antes, con algunos más, con otros menos, pero más internacional. Marcelo, por último volvemos a la Argentina y a la super o hiper coyuntura. Estas medidas que tomó el gobierno de levantar el tipo de cambio oficial y poner algunas retenciones y algunos impuestos para importaciones y exportaciones, ¿qué efecto va a tener en lo inmediato? Como decía mi primera respuesta, yo creo que hay un ideario del gobierno de libertad, de apertura, de desregulación, de menos intervencionismo, pero que hay una necesidad inmediata de resolver los problemas fiscal, monetario y cambiario. Y que en esta transición se han puesto en marcha algunas medidas que para mí no son las ideales, por ejemplo, aumentar impuestos a las importaciones o aumentar retenciones a las exportaciones o mantener un tipo de cambio fijo por debajo del tipo de cambio de mercado. Ahora, claro, creo que se va en línea hacia lograr equilibrios. Entiendo que el grado de desorden de la economía argentina no permitía liberar todo. De entrada, pues, hubiera generado grandes problemas de reacomodamiento a la economía que sin ordenamiento y conducción hubieran deslegitimado el proceso de reformas. Entonces, entiendo que hay un proceso de transición mientras ocurre esto. Más impuestos a las impo, un poco más de retenciones a las expo, tipo de cambio que todavía es fijo. Con todo, acá hay ya algunas desregulaciones. Se eliminan las iras para las importaciones, se eliminan las restricciones cuantitativas y discrecionales al acceso a dólares para pagar el comercio exterior. Así que creo que vamos en un proceso de transición. Yo diría, si el modelo que se ha instaurado en estos primeros días fuera para siempre, no es el ideal. Si es para atacar la emergencia y conducir luego a un programa de más apertura y desregulación, es entendible. Sí, sí, coincido absolutamente. Ahora, mientras dure este régimen de transición, tema importaciones, tema exportaciones, ¿va a tener un efecto directo esto? ¿Los exportadores van a preferir esperar el modelo definitivo? ¿Los importadores van a parar ahora todas las importaciones, en realidad, las que se podían hacer, que en la teoría eran muchas y en la práctica eran pocas. ¿Cómo es el efecto en el día a día en el producto exportable o importable en sí mismo, Marcelo? Yo creo que para las importaciones el gran disuasivo va a ser que el nuevo tipo de cambio de alrededor de 800 pesos las encarece a las importaciones. Claro, sí. Si a esto le agregamos que además hay un impuesto país a las importaciones y a que hay recesión, porque el proceso de ajuste va a significar que la economía argentina se retraiga el año que viene en alrededor del 3%, ya venimos de una retracción de este año 2023. Entonces, menor demanda doméstica y tipo de cambio más alto, aun cuando para las importaciones era un escenario menos discrecional, porque están más claras las reglas de juego y no se depende tanto de cómo se levante un funcionario o qué grado de amistad tenga uno con un funcionario para conseguir la autorización para las importaciones, me parece que el disuasivo para la CINPO va a ser el nuevo contexto macroeconómico, tipo de cambio, condición tributaria de la CINPO y recesión. Para la CESPO me parece que va a haber alicientes, el nuevo tipo de cambio de 800, que es un poco más porque el 20% se puede liquidar en el mercado paralelo, y a la vez la perspectiva de que va a haber un ajuste inflacionario alto, por lo tanto en términos reales el tipo de cambio, cuanto uno más rápido liquida, más favorece al exportador, va a generar que tengamos liquidación de exportaciones conforme vaya pudiendo ocurrir. El 60% de las exportaciones argentinas son de origen agropecuario, hay que esperar la naturaleza y la cosecha, creo que el grueso de las exportaciones empezarán en marzo porque se empieza a exportar la cosecha gruesa, pero creo que va a haber más aliciente para la CESPO, y eso, primero, probablemente sea en un marco de un régimen que en la segunda parte del año vaya tendiendo hacia más libertad. Yo creo que en la segunda parte del año el gobierno va a ir hacia un conjunto de normas más parecido a su ideario liberal. Y segundo, me parece que eso va a generar un superávit comercial muy alto para este año, el gobierno está esperando alrededor de 20.000 millones de dólares, no sé si va a ser tanto, pero por lo menos 15.000 va a ser, vamos a tener un superávit comercial holgado. Marcelo, siempre es un gusto y la verdad que le sacamos el jugo a la conversación, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día, hasta luego, adiós. Hemos conversado con Marcelo Elizondo, que es especialista y asesor en negocios internacionales. Bueno, nos vamos a ir a la tanda o a las noticias, y la tanda o a la tanda y las noticias lo que Leo defina, porque el que manda en este caso es él, ¿estamos de acuerdo bien en eso? Sí, me parece bárbaro. Él decide. Él decide, vamos. Bueno, cerramos el espacio aparte antes. Sí, sí. Presentó la entrevista del día, Bodega Araujo. Si amás el vino tanto como nosotros, te invitamos a conocer Bodega Araujo, más que un lugar para comprar vinos, donde la pasión se convierte en vino y la naturaleza se convierte en sabor. CNN Radio. CNN Radio. Servicios informativos. La 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 La